¡Hola chicas! Vamos a empezar este maquillaje y voy a tomar... Bueno, el maquillaje que quiero hacer hoy día, quiero que resalte el delineado y los labios. Así que los labios los voy a hacer más voluminosos y que sé si esté súper llamativos. Y el delineado así también lo quiero marcar esta vez, así que vamos a empezar. Primero vamos a utilizar lo que es un delineador. Yo voy a utilizar este de NYX, que es bueno. Y vamos a hacer esto. Igual acá. No necesariamente tenemos que hacer el delineado, pero... Vamos a ver. Hacemos la colita. Ahora que ya hemos marcado el delineado, vamos a retocar para hacerlo mucho más finito. Ok. Con la toallita desmaquillante hacemos este paso. Y luego vamos a poner un poquito del... ¿Dónde está? Hemos hecho nuestro delineado. Bueno, puedes hacer primero la sombra y después el delineado. Esta vez me aceleré y hice primero el delineado. Vamos a utilizar ahora un color este medio. Vamos a marcar lo que es la cuenca. Solamente la cuenca nada más. Un poco. Bueno, después vamos a pasar máscara. Porque el maquillaje que quiero hacer hoy día es este... Como más este... Sencillo. O sea, pero que igual resalte el delineado. Pero quiero que también resalte lo que es los labios. Así que... Vamos a pasar máscara. Si tú quieres puedes hacer el delineado completo. Pero yo solamente he hecho lo que es el rabito nada más. Vamos a ver qué maquillaje nos sale. Ok. Ahora vamos a elegir unas pestañas postizas. Yo en este caso creo que voy a utilizar uno que sean así bien entupiditas. Para que se vean bonitos nuestros ojos. Voy a estar utilizando estas pestañas que son de Amelia Lashes. Y estas se llaman Iris. Así que vamos a ver qué tal quedan estas pestañas. Puedes utilizar cualquiera. Yo voy a utilizar estas el día de hoy. Ahora vamos a poner las pestañas. Yo voy a poner una ahora. Está secando un poquito. Y si ustedes quieren cambiar algo en el maquillaje lo pueden hacer. Pero quería hacerlo como que diferente en esta ocasión. Vamos a poner bien las pestañas. Bien pegaditas. Bien pegaditas. Así. ¿Vieron? Bueno. Ok. Estas pestañas son bonitas. Pero el problema es que son medios. O sea, la tira es bien así. Entonces hay que como que acoplarlo bien, bien, bien en el párpado. Para que se pegue. Así. Ahora sí. Ahora sí. Ahora vamos con la otra pestaña. Ya que tenemos ya las pestañas y a la hora de cerrar mi ojo. No sé si ustedes ven. Se ve bonito la conexión que hace la pestaña con el delineado. Y se hace unos ojos. Ahora en el lagrimal voy a poner bastante iluminador. Así que ya. O es hora. Porque yo extrañaba ponerme iluminador. Yo extrañaba ponerme iluminador. Así que voy a utilizar este iluminador de Anastasia. Y lo vamos a ubicar aquí en el lagrimal. Como hoy me encanta mucho lo que es el iluminador. Vamos a poner bastante iluminador aquí. Como esta. Y vamos a ponerlo abajo. Y vamos a difuminar con esta misma brocha. En la línea del agua no le voy a poner nada. Así que. Ya depende de cada una. Si le quiere poner. Pero yo en mi caso no. No le voy a poner. A ver. Ahora sí. Ahora sí. Ahora voy a pasar bastante máscara. ¿Dónde está mi máscara? Chicas. Ahora que ya he puesto mi máscara. Vamos a poner este iluminador. Ahora. Si ustedes ven muy claro este video. Es porque tengo la chaqueta negra. Y hace que se vea como que demasiado blanco. Es por la ropa. Cuando uno saca algún objeto negro al frente de la cámara. Se hace así. La cámara lo detecta. No puedo usar nada en este caso. Ok. Vamos ahora a poner también aquí. Y ya si ustedes gustan. Pueden aplicar en la nariz también. Ahora vamos a poner el labial. El labial va a ser uno súper súper intenso. Es este. De OPB. Este se llama Saturno. Saturno. Y el loco es Neptuno. Este ha sido mi look final. A mí me encantó. ¿Saben? Este maquillaje. A pesar que es sencillo. Me encantó. Aparte. El delineado. Me encantó. Porque. Solamente es el rabito. Nada más. Y miren. A la hora de cerrar los ojos. Se ve bien bonito. Se ve como que esta conexión. Así que. A mí me encantó. La parte de los ojos. Los labios. Ya ustedes lo pueden cambiar. Si es que no les gusta un color atrevido. Ustedes pueden poner cualquier color. Yo en este caso. Quise hacer un maquillaje así. Con ropa negra. Una chaqueta. Una. Una chaqueta así de cuero. Eh. Y bueno. Pues esta. Bueno. Que no se si esta de acuerdo a la ropa. Pero. Quise. Combinarlo de esta manera. Así que bueno chicas. Espero que les haya gustado este maquillaje. Lo hice con mucho mucho cariño para ustedes. Y espero que cumpla también sus peticiones. O que la petición que ustedes me piden. Sea. Sea de su agrado. Y que les convenza. Así que. Bueno. Si te gusto. No te olvides de regalar un dedito arriba. Suscribirte también al canal. Que es totalmente gratis. Y también puedes dejar abajo tu comentario. Y tu petición. Así que chicas. Nos vemos de aquí. Hasta la próxima. Bye bye. Chau. 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 Chau.